El acta de la sesión 46 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 47 se encuentra a disposición de las señoras diputadas. La señora secretaria dará lectura de la cuenta. Buen día. Se ha recibido una nota de la diputada Maite Orsini, por la cual indica que no ha podido asistir a las sesiones de esta comisión debido al tope de horario que se produce con las Comisiones Unidas de Constitución y de Seguridad Ciudadana. Eso es todo, Presidenta. Sí, hay mucho tope, así que bueno, vamos a tener que excusar a la diputada Orsini en esta oportunidad. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Yo en puntos varios quisiera solicitar la redistribución de la tabla, la cual está de la manera siguiente. Primero votar el proyecto de la diputada Ana María Bravo, luego dar presentación al proyecto de menstruación dolorosa, y en tercero discutir la moción de las senadoras Isabel Allende, Loreto Carvajal, Paulina Núñez y Claudia Pascual, y del senador Gastón Saavedra. Y en esta ocasión el Ministerio de Energía nos ha pedido que quiere venir a dar su opinión sobre el proyecto. Lamentablemente al ministro Pardo le cancelaron la sesión y no puedo acompañarlos, por ende le pido dos solicitudes. Una, que podamos revertir la tabla y empezar por el punto número tres, y también escuchar a la señorita María Francisca Valenzuela. ¿Podemos llegar a esos acuerdos? ¿Sí? Dicho eso, esta sesión tiene por objeto abocarse la siguiente tabla. Discutir y votar el proyecto de ley iniciado en moción de la señadora Isabel Allende, Loreto Carvajal, Paulina Núñez, Claudia Pascual, y el senador Gastón Saavedra, que promueve la transparencia y la adopción de medidas para la inclusión laboral en las empresas que indica Boletín 15694-34 en segundo trámite constitucional. Si gusta pasarla, señorita María Francisca. ¿Sí? ¿Sí? Suspendamos de tres a cuatro minutos para que active el notebook y volvemos, sobre todo para la diputada Carla Morales. Gracias, diputada Morales. La señora la señorita María Francisca Valenzuela, de la Oficina de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Energía. ¿Su micrófono? Ahora sí, perfecto. Muchas gracias por acoger la solicitud. Muy buenas tardes a todas. Muchas gracias, presidenta. Bueno, por su intermedio, me permito en esta oportunidad presentarles una experiencia. Nosotros llevamos trabajando en el Ministerio de Energía. Es una experiencia que llevamos trabajando desde el año 2018. Y creo que se ajusta muy bien a lo que se presenta en este proyecto, que despertó nuestro especial interés debido a la trayectoria de trabajo que nosotros mantenemos con sector privado desde hace ya varios años. Es por esa razón que me gustaría compartirles lo que es la experiencia del Plan Energía Más Mujeres y cómo esta experiencia ha demostrado que es muy necesario avanzar en compromisos vinculantes con el sector privado. Esto no se transforma en algo anecdótico, algo inédito. Ya nosotros sabemos que hay distintos instrumentos que ya solicitan en esta, digamos, en esta vereda, este tipo de informes y trabajo. Este proyecto en particular lo que hace es permitir reportar los avances o en qué medidas las mujeres están incluyendo en los sectores masculinizados. El sector energético, sin duda, es uno de ellos. Por lo tanto, nosotros sabemos que hay instituciones como la Comisión para el Mercado Financiero, que es las empresas que ya configuran parte de esta institución, tienen que reportar estas medidas. Por lo tanto, es algo que ya existe y nosotros consideramos que avanzar y nos va a permitir, digamos, mejorar nuestros reportes, mejorar el seguimiento y hacer énfasis en los apoyos técnicos que tengamos que proporcionar como Estado nos van a ayudar si este proyecto avanza. Bueno, dicho eso, me gustaría compartirles algo muy cortito, ya que es la presentación en torno al Plan Energía Más Mujeres. Así que voy a pedir aquí a las colegas ahí, me confirmen que lo puedan ver bien, quienes están conectadas. Bueno, el trabajo que nosotros realizamos en la Oficina de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Energía tiene muchos valores importantes. Uno de ellos es que somos uno de los pocos ministerios en el mundo, si es que no somos el único, el Ministerio de Energía, que tiene una Oficina de Género y Derechos Humanos, que es una unidad específica para poder avanzar en estas temáticas en una industria tan masculinizada como lo que es el sector energético. Este trabajo nace en el año 2018 con un primer diagnóstico en el sector, donde se relevan datos de gran preocupación. Uno de ellos, obviamente, es que solamente existe un 23% de participación de mujeres en el sector energético, pero que esta cifra también resulta engañosa. La verdad es que en el sector energético hay un 23%, pero ese porcentaje ya está un poco inflado. Inflado porque la participación de mujeres crece en algunos segmentos como los niveles administrativos, donde las mujeres son un 57%. Por lo tanto, todo lo que significa la participación de mujeres en niveles de operarios, o lo que significa más técnico, o su participación en la planta, disminuye considerablemente. En este sector, solamente a nivel de operarios hay únicamente un 9% de participación de mujeres. Por lo tanto, tenemos desafíos muy importantes en lo que significa avanzar a una inclusión. Pero no solamente una inclusión que garantice el acceso, sino que esa inclusión sea sostenible en el tiempo. Por otra parte, solamente existe un 17% de mujeres en cargos de alta dirección. Tenemos una brecha salarial que no dista mucho de la cifra del promedio nacional. Y es entonces, con este diagnóstico inicial, que se da vida a un programa, a un plan, que se llama el Plan Energía Más Mujeres, y que me gustaría contárselos muy rápidamente. Ahí está. Bueno, este plan está inspirado en un modelo australiano, que tiene 10 ejes, 14 medidas y 40 acciones específicas para avanzar hacia la igualdad de género y la inclusión sostenible de las mujeres en el desarrollo de las industrias energéticas y sus ecosistemas. ¿Cuál es la particularidad de esto? Si bien es, digamos, un esfuerzo importante, la adhesión es totalmente voluntaria. Y nos ha ido muy bien. Yo creo que ese es un antecedente muy importante. Es un ejercicio no vinculante, pero aún así, el interés desde la industria está en avanzar con un compromiso en esta dirección. Por lo tanto, si bien nosotros tenemos el carácter de no vinculante, sabemos que probablemente reticencias para avanzar en algo un poco más vinculante, como lo es entregar un reporte o un informe, probablemente no sea tan difícil entendiendo la buena voluntad que existe de un sector y una sensibilización que va en crecimiento para avanzar hacia la igualdad de género. Actualmente, este plan que lidera el Ministerio de Energía tiene más de 100 empresas y gremios del sector energético que participan. Y tenemos metas concretas. Muchas de esas metas es, primero, garantizar que más empresas se sumen a este plan, pero, por otra parte, también enfrentamos desafíos. Como esto es no vinculante, nosotros obviamente no tenemos ningún instrumento o ninguna herramienta que podamos, digamos, ajustar a este plan y que, digamos, bueno, vamos en esta dirección, cada ciertos años nos vamos midiendo. Todo esto sigue siendo voluntario. Incluso cuando nosotros hacemos mediciones y el próximo año vamos a volver a medir a la industria energética, esto sigue siendo netamente no vinculante, netamente no obligatorio. Por lo tanto, si alguna empresa no quisiera reportar, obviamente no existe nada que nosotros podamos hacer al respecto. Sabemos que la voluntad existe, pero siempre sabemos que es mucho mejor si avanzamos en compromisos ya más concretos, algo que nos entregue una herramienta para poder hacer los seguimientos adecuados y tener las cifras, obviamente, que corresponden y no solo de aquellas instituciones que quieren darlas, sino que nos permitan mejorar dónde focalizar nuestro esfuerzo y cómo lo estamos haciendo, no solamente a nivel central, sino también en las regiones, donde muchas veces el desarrollo de estas iniciativas es distinto, es diferente, también depende muchas veces del tamaño de la empresa. Entonces hay información que con esto podemos relevar, un instrumento que nos puede ayudar mucho en seguir avanzando. Hay otras iniciativas también que nosotros llevamos a cabo, que es, por ejemplo, la línea de capital humano, garantizamos que exista al menos un 30% de mujeres capacitadas, digamos, en todo lo que son las 18.000 certificaciones y 9.000 capacitaciones, perdón, lo dije al revés, pero ¿qué vamos a hacer en capital humano? Y obviamente esos porcentajes de mujeres necesitan un espacio donde insertarse, necesitan un lugar y es ahí donde el diálogo con la industria es fundamental. Bueno, esto es para que puedan conocer la iniciativa, no quiero extenderme mucho más sobre lo que significa el Plan Energía de Más Mujeres, para quienes tienen mayor curiosidad, si lo quieran conocer, aquí en el código QR pueden acceder a este plan. Importante relevar que desde este año, junto con las más de 100 empresas y gremios, trabajamos en un esfuerzo colectivo con miras hacia la inclusión laboral sostenible de mujeres, pero en un paraguas de autonomía económica. Aquí con las empresas firmamos compromisos, que son no vinculantes, ya lo hemos dicho, pero que apuntan a mejorar la inclusión por niveles, es decir, que no siga siendo un 9% de mujeres operarias. También incrementar la participación de mujeres en directorio. Están comprometidas a avanzar en reducir la brecha salarial. Y en último lugar, tenemos incluso como una meta en nuestra política nacional energética, que el 100% de las empresas pueda tener su política de género. Como sabemos, el terreno ya está pavimentado, ya existen buenos antecedentes, trabajamos con los gremios más importantes del país a nivel energético. Creo que estamos en condiciones de poder apoyar este tipo de iniciativas, que sabemos además cuentan con el compromiso de las mujeres del sector energético. Trabajamos muy de cerca con la Asociación de Mujeres en Energía, por lo tanto, este tipo de instrumentos nos van a permitir seguir avanzando, nos van a poder permitir, digamos, contar con datos más regulares, que es como lo que hace la Comisión para el Mercado Financiero, que año a año publica este instrumento, cierto, este estudio. Bueno, sin mucho más que agregar, solamente invitadas a conocer la experiencia que estamos desarrollando en el sector energético, que es un muy buen ejemplo de cómo una colaboración público-privada puede llegar, digamos, a generar muchos beneficios, muchos avances por la igualdad de género, pero que sin duda tenemos desafíos en lo que significa cómo podemos fortalecer estas vinculaciones, cómo podemos hacer que estos compromisos adquieran un valor más concreto, que lo hagamos más tangible y que ya no se trate solo de voluntades, sino de algo a lo que sabemos tenemos que responder regularmente. Muchas gracias. Muchas gracias al Ministerio de Energía. Francisca, tenga por favor la posibilidad de agradecerle al Ministro Pardo, si bien sabemos que no puedo venir hoy día, el interés del Ministerio por un proyecto de ley que es una moción de senadoras, pero que viene a dialogar con la política que están realizando hoy día en dicho Ministerio, agradecerle también la comunicación, los ministerios que siempre nos acompañan es mujer, es salud, como que fuesen temas solo de mujeres esos ministerios, es importante que podamos tener un diálogo con ministerios como Energía, porque efectivamente son rubros bastante masculinizados, y eso, eso, no voy a ponerle más. Quiero darle la palabra a las compañeras respecto a este proyecto de ley, que es un artículo único y una moción del Senado. Diputada Tello, no sé qué más quisiera pedir la palabra, pero ahí la vamos a estar esperando. Muchas gracias Presidenta, agradecer a Francisca su exposición, felicitarla y sobre todo la iniciativa que tiene el Ministerio de Energía, ya que debemos sentirnos profundamente orgullosos y orgullosas de ser quizás el único Ministerio de Energía en el mundo que tiene este departamento. A mí me parece que es muy importante, así que agradecer mucho, no solo la presentación, sino que también todo el trabajo que me consta hay detrás de todo este plan que hoy día nos vienen a presentar, y me parece que no tenemos más que apoyar, digamos, el proyecto de ley, porque realmente en esta comisión hemos visto, no solo en el rubro, cierto, minero, de pesca, energía, como usted ahora lo menciona, respecto de las dificultades que vamos teniendo las mujeres para incorporarnos en estos rubros, a pesar de que en la informalidad o en la invisibilidad, muchas veces hay muchas mujeres detrás, no solo de los proyectos, sino que también del trabajo que se realiza diariamente, así que me parece que es súper, súper relevante que podamos visibilizar hoy día estas cifras que usted nos trae, cierto, que obviamente tienen que llamarnos a la preocupación de seguir profundizando e impulsando que esto vaya cada día siendo una normalidad, ir, cierto, teniendo un equilibrio entre ambos sexogéneros, cierto, ya que sabemos que las capacidades son absolutamente las mismas, así que simplemente felicitar y mencionarle que vamos a acompañar este proyecto porque me parece que es sumamente necesario y nuevamente agradecer la iniciativa del ministerio, a usted y también al gobierno del presidente Gabriel Boric, por supuesto, muchas gracias. Por supuesto, diputada Mix. Gracias, presidenta. Agradecer la exposición. ¿Me quedan algunas dudas respecto del tema de la capacitación? Cuando habla del 30%, esa capacitación es una capacitación externa a la empresa o un compromiso que adquiere la empresa al momento de contratar más mujeres? ¿Cómo habla con CENSE esa capacitación? ¿O cómo habla incluso con los centros de formación técnica públicos que hoy día se están levantando en las distintas regiones? Es decir, nosotros sabemos que también hay una brecha educacional entre hombre y mujer y por tanto en la competencia se nota cuando no tenemos el respaldo de instituciones que en el fondo comprueban que estamos en condiciones de suministrar responsabilidad. Por eso quería saber cómo iban a abordarlo. Sí, gracias por su consulta, diputada. La verdad es que me llena de alegría decir que esas capacitaciones y certificaciones son impartidas y coordinadas desde el Ministerio de Energía y trabajamos con alianzas estratégicas, trabajamos junto a Mineduc, trabajamos junto a Chile Valor a los procesos de certificaciones, tenemos los marcos de cualificación validados en procesos con la industria y implementamos todos estos procesos de capacitación y certificación de la mano de instituciones educativas como INACAP. Entonces esto viene de la mano en un trabajo tanto con las instituciones de educación, con otros ministerios, y esa línea y ese 30%, me gustaría destacar que es 30% porque en energía estamos muy lejos de la paridad y creo que por eso este instrumento también es muy urgente. O sea, nosotros con ambición hablamos de un 30% recién, y eso ya nos cuesta. Entonces, como tenemos ese desafío, desde la Oficina de Género y Derecho Humano está dentro de la Oficina la línea Capital Humano y los programas educativos porque sabemos que estos cambios requieren de las fases previas, de formación, etc. ¿Qué es lo que estamos haciendo para posicionar el 30%? Dentro de nuestras facultades como ministerio solamente está la promoción, el promover, fortalecer, y con las alianzas y con plataformas como Energía Más Mujeres lo que hacemos es difundir que el mensaje del 30% empieza a ser como una nueva ley, como algo que incorporemos todas las personas que en el sector energético formemos. Este sector todavía es nuevo, todavía hay perfiles que se están validando, es una industria en constante modernización, entonces obviamente quienes capacitan pueden ser todavía desde empresas, instituciones educativas, es un espacio bien diverso. Pero ¿cómo estamos haciendo? Posicionándolo como un mensaje. Y aquí voy a contar una noticia por adelantado, pero estamos trabajando la estrategia de transversalización de género para el Plan Nacional de Hidrógeno Verde, y allí en colaboración con otras instituciones públicas vamos a promover el mensaje del 30% de mujeres formadas como un criterio para todas y todas las personas quienes estén formando en Hidrógeno Verde. Esto es lo que nosotros podemos hacer a nivel de promoción, pero desde nuestro rol como energía y las capacitaciones y certificaciones financiadas desde el Ministerio, tenemos este criterio como obligatorio. Y no solamente el 30% de mujeres, sino además un 10% de pueblos indígenas y un 10% de personas asociadas directa o indirectamente a transición justa. Así que esa es la verdad. Nosotros para los demás queremos posicionar el mensaje del 30%, pero en el Ministerio es nuestra regla y una meta concreta en nuestra agenda de energía y política nacional energética. Diputada Marta, ¿alguien más quiere pedir la palabra para tomarlas al tiro? Marta González y después vengo yo. Ya, Presidenta. Bueno, agradecer la presentación, agradecer que nos acompañe hoy día en la comisión. Es un proyecto muy pertinente porque obviamente sabemos que se ha movido un poco esta sociedad chilena, pero nos falta mucho todavía en el ámbito laboral. Hemos visto este año recién que se han dado algunos pasos mayores, ¿cierto? en donde tenemos rectoras, primeras rectoras de distintas universidades, pero todavía nos falta mucho. También el presidente Gabriel Boric ha dado sus señales en temas de ministro y paridad en los ministerios, etcétera. También en el tema de poder incorporar a otros cargos también a mujeres, digamos, en temas de fuerza de orden. Así es que es importante lo que se está dando, pero sin duda que nos falta muchísimo. Y tú lo das cuenta, este tema de que todavía los porcentajes son bajos, que todavía hay industrias que son más masculinizadas que otras. Entonces, me parece muy pertinente, sobre todo, poder buscar las formas de ampliar estos espacios, de que estén siendo más equitativos, digamos, porque a veces acá uno de los discursos que uno escucha a veces de personas contrarias a nuestro sector es que las mujeres tienen el mérito propio de llegar a todos los sectores, por ende no necesitan normas de paridad, no necesitan apoyo en otros temas a lo mejor más reglamentarios para poder acceder. Pero la realidad nos dice otras cosas, porque las mujeres efectivamente son muy capaces y tienen muchas capacidades y tienen todos los méritos de llegar a donde quieran, pero hay una estructura, ya sea social, cultural, jerárquica, etcétera, que no les permite poder acceder. Y eso la estadística también nos reafirma que efectivamente está siendo así. Y abrir estos espacios y también poder generar esta obligatoriedad que se genera en estos informes, va moviendo la estructura organizacional a que pueda dar cuenta de efectivamente cómo incorpora la mujer, la equidad de género, la maternidad, etcétera, dentro de la misma organización. ¿Cierto? Y yo siempre también hago mención aquí a la norma chilena de conciliación, la norma, ¿cómo fue el número? 42. 42. 42. Y que tiene un nombre bien largo, pero es una norma bien interesante que plantea al menos nueve puntos en donde todas las organizaciones empresariales pueden tomar como ejemplo para ir haciéndose el autochequeo, ¿cierto? Porque siempre hemos visto que dicen, bueno, no, acá le damos el espacio a todas las mujeres y queremos más mujeres, pero a veces quieren más mujeres en una plana, digamos, más baja y cuando está la jerarquía y donde se toman las decisiones. Vamos viendo que van menos mujeres en algunas organizaciones. Así que son elementos a considerar, así que agradecer que hayas venido a la comisión y estamos en la misma sintonía. Gracias. Muchas gracias. Yo solo quisiera hacer una pregunta para que podamos entrar al debate también de la discusión. Agradecer siempre a Francisca. Este es un artículo único, una moción presentada transversalmente por varios senadores y senadoras. Un proyecto también de rápido despacho. Y aquí la pregunta es, Francisca, respecto también a lo que tú ya nos contaste de las limitaciones del ministerio y también los avances del ministerio junto a esas limitaciones. La pregunta es cómo este informe que sugiere el proyecto de ley en donde una empresa de 200 o más trabajadores elaborará un informe anual sobre el estado de equidad de género al interior de la organización y las medidas adoptadas a su favor. ¿Cómo este proyecto de ley puede cooperar con aquello que nos estás mencionando anteriormente? Solo para que podamos dar la discusión en ese contexto ya luego para ir a entrar a votar. Por supuesto, muchas gracias, Presidenta. Creo que toca un punto muy importante. ¿Cómo esto nos beneficia? Nosotros ya medimos a la industria. El próximo año vamos a realizar una nueva medición a la industria. ¿Qué es lo que nos permite estos datos? Uno, relevar el diagnóstico. Si existen brechas, las brechas justamente necesitan de los datos para dar cuenta de una realidad. Lo que nosotros necesitamos son las estadísticas para decir esta es la realidad que queremos cambiar. Sin esa información es muy difícil focalizar las políticas públicas de una manera adecuada, generar indicadores que nos permitan mirar hacia la igualdad de género, porque sin información es muy difícil generar cambios por la igualdad de género. Actualmente, como no existe, digamos, la obligatoriedad o que esto sea realmente una medida, todavía hay un espacio que tenemos vacío de información. Nosotros levantamos esta información con la industria, pero lo hacemos entre quienes adhieren, quienes quieren participar, pero esto tampoco lo queremos hacer de una mirada enjuiciante. Muchas veces muchas instituciones o empresas piensan que esto se hace desde el juicio, de decir están mal, están bien, pero lo que nosotros queremos es saber dónde tenemos que focalizar nuestros esfuerzos como sector público, cómo colaborativamente tenemos que trabajar y dónde, qué puntos son los más críticos, y para eso sin información es muy difícil. Y si esa información solamente la dejamos a voluntad, sobre todo para las empresas que son más grandes, la verdad es que ese avance se dificulta. Entonces, los datos que nosotros ahora tenemos son ya bastante importantes, pero qué pasa con esas otras empresas que todavía no tenemos esa información, cómo podemos leer y podemos cambiar la realidad para mejorar la situación de las mujeres. Por lo tanto, esto ya no se trata solamente de querer tener la información porque sí, sino para direccionar bien nuestros esfuerzos. Y básicamente eso es lo que nos permite tener las métricas de decir, si nosotros tenemos esta situación A y yo quiero cambiar a una situación B, tengo que determinar qué porcentaje quiero reducir, cómo lo quiero hacer, cuáles son mis ambiciones en estos años, que así es como funciona la Agenda 2030, por ejemplo, de desarrollo sostenible, pero sin esos datos va a ser difícil. Este informe nos va a permitir robustecer esa información y saber el cambio, partimos acá, hacia dónde queremos ir y tenemos este compromiso vinculante. Muchas gracias. Le doy la palabra por última vez a las diputadas y si no... Muchas gracias, Presidenta. Aparte de solicitar un informe a cada empresa, que es el espíritu del proyecto, ¿se van a entregar lineamientos después? ¿Cómo lo tienen ustedes pensado? Porque yo recojo la información, elaboro una política pública, se me ocurre una idea, cómo mejorar el acceso, la integración, la capacitación, etc. Finalmente, porque lo estaba leyendo pero no lo encontré, es cómo al final, después de esta información que por ley les vamos a pedir, ¿no? ¿Cómo después se devuelve? Yo entrego la información que me piden, ¿qué voy a recibir a cambio? Sugerencias de gestión, eso es lo que no veo, es por eso que luego pregunto. Me parece muy importante también esa pregunta, porque justamente también está en, vamos a decirlo muy comúnmente, pedir un queque sin dar la receta, ¿cierto? Entonces, para quienes no saben, esto puede ser difícil, y es muchas veces por eso que el sector privado teme involucrarse, porque no, quizás voy a recibir un juicio, no tengo idea cómo hacerlo, yo no tengo ni una medida, y me da temor, ¿cierto?, reportar. Entonces, aquí también la invitación es a derribar esa barrera, y decir, como aquí no se trata de un juicio, desde el sector público al privado, se trata de unir los esfuerzos para ver cómo trabajamos, y en eso sin duda el Estado y los ministerios tenemos un rol súper importante, y algo que nosotros ya hacemos desde Energía, ¿qué es lo que hacemos? Les decimos, mira, para mejorar en estos aspectos, estas son las líneas, en incorporación laboral, por ejemplo, o sea, este año, ¿cómo lo trabajamos? De la mano con Naciones Unidas, nos aliamos con ONU Mujeres, y generamos asistencia técnica para las empresas, generamos mesas de trabajo, entonces, en la Mesa 1, abordamos inclusión laboral de las mujeres sostenibles, y una experta presenta, da ejemplos, comparte herramientas, y en el fondo proponemos estándares. Esto también nos abre la puerta, como sector público, poner los estándares, y decir, empresas, aquí hay objetivos de desarrollo sostenible, tenemos ratificaciones del Estado de Chile, donde ustedes también son parte, es decirles, mira, y estas son las recomendaciones, estos son los instrumentos disponibles que existen, y podemos unirlo en un esfuerzo colectivo, y así dejar que cada quien a veces haga lo que impone. Ahora, sobre eso, lo que decía la diputada de la norma chilena 3262, yo la verdad es que aplaudo ese instrumento, porque eso, por ejemplo, es una hoja de ruta, eso es un estándar, y en la medida que nosotros estamos pidiendo esto, la preocupación por mejorar va a crecer, y en eso tenemos instrumentos públicos para ofrecer, tenemos la norma chilena, donde decir, mira, aquí hay una receta, digamos, de los puntos que tú tienes que trabajar y abordar para avanzar en igualdad de género, para certificarte, y nosotros podemos apoyar a esas instituciones, que es algo que ya hacemos nosotros desde Energía, así es como trabajamos en el Plan Energía Más Mujeres, juntamos las empresas, hoy día, de hecho, tuvimos la sesión, antes de venir acá, terminó y me vine para acá, y fue una muy buena sesión, porque hoy día trabajamos participación de mujeres en cargos directivos y en proceso de toma de decisiones, expuso a la especialista, y luego las empresas comparten su experiencia, cómo lo hicimos en esta empresa, qué obstáculos se nos han presentado, y la solución ya deja de ser algo individual, sino que pasa a ser un esfuerzo colectivo, público-privado. Un cachito, solo quiero también, creo que es importante este diálogo que tenemos con este tipo de sectores industriales, también con la empresa privada, hace poco estuve invitada a un diálogo, un foro de los dirigentes de Falabella, y estaba un representante de Falabella, y me decía, tengo hartas mujeres, pero en las plantas bajas, diputada, ¿cómo lo hacemos para las grandes? No, las empresas no están siendo, de alguna forma, no están poniendo trabas, yo creo que quieren saber de inclusión laboral, saben que los beneficios vienen a sus empresas, y este diálogo también podríamos propiciarlo, como comisión, creo que es súper importante derribar mitos, porque la inclusión de las mujeres, yo creo que depende, no solamente del Estado, sino también de los privados. Diputada Flor Baez. Muchas gracias, Presidenta, disculpe el atraso, no alcancé a llegar a la hora a partir, pero entiendo que está del Ministerio de Energía, y por eso es mi pregunta, porque está desde el Ministerio de Energía, ¿cierto? Estaba viendo el proyecto, bueno, y habla de que la empresa de 200 más trabajadores, laboran este informe anual, yendo al detalle, pero después dice que también las de 50 o más trabajadoras que pertenezcan a los sectores, minero, investigación, desarrollo financiero, y energía, transporte y construcción, es decir, los que son más, claro, masculinos, presentan más brechas, entonces, ahí entran ustedes, o sea, como Ministerio de Energía, porque están dando, entiendo como el modelo, explicando el Ministerio de Energía, o algo así, lo lámina, primero era eso, dilucidar entonces, que por su intermedia presidenta, que es el resto, son todas las empresas, entonces, con este proyecto, todas las empresas que tengan más de 200 personas, tienen que presentar este informe, que se les va a pedir, y un poco era lo que decía, bueno, Claudia, mi colega, la pregunta, ¿qué es lo que se entrega? O sea, lo que puedo escuchar, quiero ratificar, entonces, es que esto es una suerte de tener, con este informe, que sería como el diagnóstico, para hacer como una contrapropuesta, o revisar, o generar, hay un espacio, me imagino, de reflexión, de impulsar, lo que aquí se señala, lo que es compatible con la familia, que me parece muy bien, en ese sentido, pero va todo a, cierto, buscar promover, fortalecer, apoyar, de la familia, nada que obligue, nada que vaya a poner una obligación, al menos en este proyecto de ley, hoy día, porque como está en debate, el de las cuotas, o sea, el del tema de directorio, que yo estoy en contra, porque no me parece que haya que poner por ley, una exigencia, una obligación, sino que sea así, todo lo que va en la línea de promover, buscar, fortalecer, desarrollar, la estimulación de la participación de las mujeres, y sobre todo que aquí, va en general, va a toda la base, empleada, de empleado, de fuerza laboral, no estamos hablando solo de los rangos más altos, cierto, no, claro, a todos, porque yo creo que ahí es donde hay que abrir los espacios, y buscamos este cambio cultural, y por eso es muy bueno este diálogo, que se da acá, con las diferencias que podemos tener, pero, a mí me parece que sí tiene que ir, y esto llamó una opinión, presidente, también, ir generando precisamente, desde lo más bajo, para que ahí, ya se entienda que así es, que es equitativo, y así no haya que hacer, leyes, en el futuro, a lo mejor, exacto, para que se tenga que equiparar esta cancha, pero, por ahí va, gracias, presidenta, no, justamente, sí, justamente, diputada, de hecho, esto apunta a que podamos tener la información pertinente, para saber dónde es importante promover, cómo promover, y ofrecer también este apoyo, es importante mejorar el diálogo público-privado, creo que la experiencia que tenemos con energía, ha demostrado lo excelente que es esa oportunidad, y ese espacio, en estos, en estos, digamos, rubros, hay una oportunidad tremenda, para mejorar la autonomía económica de las mujeres, insertar mujeres, y no podemos perder esa oportunidad, y eso parte de conocer la realidad, digamos, con datos lo más fehaciente posible. Muchas gracias, señorita María Francisca, agradecerle también al ministro, Pardón, y pasamos nosotros a votar, Secretaría, muchas gracias, Francisca, en general, en particular, a la vez, bueno, pero una canción, quieren, espéreme, diputada, estamos en, siempre en, disyuntiva, que tenemos que resolver, colectivamente, votamos, en, particular, si es que alguien quisiese generar indicaciones, por eso, lo dejamos en particular, y esperamos un tiempo, la próxima semana, para las indicaciones, general, y la próxima, sí, yo creo que lo más, quiero dejarla, no quiero generar ninguna suspicacia, respecto a aquello, entonces, insisto, siempre estamos tratando de resolver, colectivamente, las dudas, las dudas procedimentales, entonces, votemos en general, y dejemos un espacio para indicaciones, puede que no haya, puede que se haya, pero, esta es oportunidad, ya, entonces, vamos a votar, en general. Diputada Bachesi, diputada Bravo, diputada González, a favor, presidenta, diputada Medina, a favor, diputada Morales, a favor, escucha, sí, diputada Lidera, muy a favor, presidenta, diputada Mix, diputada Mix, vengo a ser opinóloga de los votos, y no voto, muy a favor también, presión, diputada Romero, diputada Lidera, diputada Romero, a favor, secretaria, diputada Tello, a favor, muy a favor también, secretaria, no puedo ser menos, así que también, muy a favor, diputada Baise, yo voy a hacer la diferencia, a favor, presidenta, yo soy de la línea de doña Fleur Weiss, a favor, 11 a favor, uno en contra, aprobada la idea de elegir, entonces, colegas, compañeras, quedamos en, hasta el próximo, miércoles, martes a las 12, para que podamos tener las indicaciones, que secretaria, perdón, a la vuelta de distrital, pensé que seguíamos, 22, entonces, traten de que sea, la fecha, el día 22, para que secretaria, no esté, a última hora, y les facilitemos el trabajo, sí, recuerden, para sus asesoras, decirles, cuál es la última fecha, de indicaciones, para que no quedemos atrasadas, terminando este punto, vamos a pasar al 2, sí, pero antes vamos a darle la palabra, a la Ibotamix, solo por, solo por, porque la próxima vez, no sea muy a favor, sino que sea muchísimo a favor, es que creo que, no sé si, como yo llegué, no hace mucho esta comisión, pero, y además, como está conectada, nuestra queridísima, representante, desde la biblioteca, del Congreso Nacional, es que a lo mejor, también podríamos tener la posibilidad, yo sé que, generalmente, se hace, la consulta, antes de la votación general, pero quiero preguntar, si de repente, también para que, tengamos una noción, un comparado, al menos de la región, de cómo está llevándose, este tipo de discusiones, también, en la región, como para que la biblioteca, está Lampert, está nuestra querida amiga Lampert, eso, y que pudiéramos, pudiéramos tener, creo, la región, cuando digo, regiones de América, sí, sí, porque, así comparable, es muy difícil compararte, con otras realidades, entonces, lo planteo, como un insumo más, nada más, entendiendo que, igual, después, puede, puede, mejorar, el compromiso, de la comisión, eso. ¿Tomamos el acuerdo? Palabra. Gracias, presidenta, por su intermedio, saludar a, las colegas, que están presenciales, telemáticamente, y también a nuestras invitadas, muchas gracias, por el aporte, y el trabajo, que están realizando, quiero, esto debe haber sido en varios, lo reconozco, pero, como es una materia tingente, también, a esta votación, a este proyecto, quiero comentarles, y darles cuenta, de, de los resultados, que, de la gestión, que ustedes nos encomendaron, con la presidenta, de concurrir a la comisión de economía, para defender el proyecto, que se aprobó, en, en esta comisión, respecto a, a establecer, en forma gradual, el 40% de, los cargos directivos, en sociedades anónimas, el 40% de mujeres, les comento, bueno, se hizo una presentación, por parte de la presidenta, de esta comisión, y también, de, de quien les habla, afortunadamente, estuvimos en mucha sinergia, con la invitada, invitada, que estaba, en ese momento, que representante, de una red, de mujeres, de, que ejercen, cargos directivos, o se están preparando, para ejercer, cargos directivos, así que, esperamos, que tenga, una buena recepción, ya que reforzamos, las razones, por las cuales, se aprobó, este proyecto acá, también, señalamos, que, como había sido, el proceso, las sesiones, los invitados, etcétera, para, demostrar, no tendría, o sea, no tendría, que ser necesario, pero bueno, lo vimos necesario, atendido, como se veían las cosas, el devenir, pero para, señalar y hacer el punto, que el trabajo, de acá, de la comisión, de mujeres, de equidad de género, se hizo en forma seria, metódica, y si votamos, bueno, quienes votamos a favor, lo hicimos también, atendiendo, a las, a las presentaciones, que se habían realizado, así que, esto, cuánto puedo informar, respecto de esta misión, encomendada, muchas gracias, próxima semana, ¿es casi, última palabrita? ¿es casi para despedirme? Me voy contando, así que, de verdad, solamente, muchísimas gracias, también, gracias Presidenta, por toda la gestión, y el trabajo, y que, desde el Ministerio de Energía, y sé que también, hablo en nombre del Ministro Pardo, estamos a total disposición, para seguir apoyando, esta iniciativa, y seguir avanzando, con toda la convicción, hacia la igualdad de género. Muchas gracias, vamos a seguir, muchas gracias María Francisca, le manda nuestro, cariño también, al Ministro Pardo, esperamos poder tener, más trabajo, en conjunto, con el Ministerio de Energía, ¿por qué no? Vamos a dar, vamos a dar comienzo, a la discusión, del proyecto, iniciado en moción, me equivoqué, perdón, discutir, y votar en particular, el proyecto de ley, que establece, reglas de igualdad de género, para la designación, de los representantes, del sector pesquero artesanal, en los comités de manejo, regidos, por la ley general, de pesca y acucultura, boletín, 15, 518, guión 21, que habíamos quedado, en la votación, particular, ¿tenemos el comparado? ¿lo tiene? ¿no tiene un comparado? Entonces, se presentó una indicación, de la diputada Bravo, entonces, lo que correspondería, es, votar, si quiere la diputada, explicar la indicación, no lo sé, pero, tendría que votar, votar el texto del proyecto, con la indicación, de la diputada Bravo, eso, eso es lo que procede, el texto del proyecto, con la indicación, porque es una indicación, que mejora la redacción. Ana María, la escuchamos. Gracias, Presidenta, por su intermedio, explicarle a las colegas, que en realidad, la indicación, tiene un objetivo, más bien, de dejar el texto, más claro, para que, ya, analizando el sentido, gramatical, de la norma, sea suficiente, para poder, interpretarla, así que, es una indicación, más bien, semántica, y tal como lo, señaló también, la secretaria, un tema de redacción, para no confundir, y también, hago la salvedad, que, habría sido, lo ideal, haber, le incorporado, un lenguaje, más inclusivo, pero, debemos tener presente, que este artículo, que, es objeto, de, discusión, y aprobación, está dentro, de la ley general, de pesca, y acuicultura, entonces, por un tema, de técnica jurídica, o sea, de técnica legislativa, perdón, no es conveniente, realizar ese tipo, de modificaciones, porque estamos, dentro de un marco legal, más amplio, que no tiene, ese modelo, o ese término, de inclusividad, ahí la tarea, es que, al presentar, después, la ley general, la nueva ley general, de pesca, que esperamos, venga también, incorporado esto, venga, en lenguaje inclusivo, eso, muchas gracias, presidente. Diputada Mix, ya que todavía no hemos votado, así que, hay palabra. le quiero pedir, permiso a la comisión, para dejar mi voto, de este proyecto, porque en este momento, a las cuatro de la tarde, se vota, un proyecto, que ingresamos, en el año 2018, reconocimiento del pueblo, CETNAM, en el Senado, ya ha pasado, todos los trámites, a vivir por haber, entonces, quiero pedir permiso, para poder retirarme, pero poder dejar, mi voto, anticipado, de esta indicación, y este proyecto, eso. Demos el acuerdo, para la diputada Mix, vemos que estamos, en la locura, de muchas comisiones. ¿Vota a favor? A favor. A favor, con la indicación. Secretaria, podría leer, nuevamente, y pasamos a votar, el proyecto. Claro, el proyecto dice, sustituyese el inciso segundo, del artículo octavo, de la ley 18.892, cuyo texto, fue refundido, coordinado, y sistematizado, por medio del decreto, número 430, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por el siguiente. Para la elaboración, de la propuesta, implementación, evaluación y adecuación, si correspondiere, del plan de manejo, la subsecretaría, constituirá un comité de manejo, que tendrá el carácter de asesor, y será presidido, por el funcionario, que el subsecretario, designa el efecto. Dicho comité, deberá estar integrado, por no menos de dos, ni más de ocho, representantes, de los respectivos, pescadores artesanales, a quienes solo se les exigirá, estar inscrito, en el registro pesquero artesanal, o en el registro de actividades, conexas de la pesca artesanal, debiendo provenir, de regiones distintas, en caso que haya más, de una involucrada. Sin perjuicio, lo dispuesto en el artículo, primero D de esta ley, y con la finalidad, de garantizar el equilibrio de género, ni en los integrantes hombres, ni en las integrantes mujeres electos, que representen el sector pesquero artesanal, podrán superar, los dos tercios del total respectivo. Con todo, si por aplicación, de la proporción antedicha, la representación de hombres, respecto de mujeres, o viceversa, resulta un número decimal, menor a uno, se asegurará la participación, de al menos un representante, de los pescadores artesanales, hombre o mujer, en la instancia respectiva, primando en todo caso, la proporción mínima de un tercio. Con la indicación, quedaría así, en el proceso de nominación, de los representantes antes referidos, solo podrán participar, los pescadores artesanales, inscritos en la pesquería, objeto del respectivo plan de manejo. El mencionado comité, estará integrado además, por tres representantes, del sector pesquero industrial, que cuenten con algún título, regulado en la ley, sobre dicha pesquería, debiendo provenir de regiones, o unidades de pesquería distintas, en caso que haya más de una involucrada, un representante, de las plantas de proceso, de dicho recurso, y un representante del servicio. Un reglamento, determinará la forma de asignación, de los integrantes de dicho comité, el cual deberá considerar criterios, que permitan disminuir, las brechas de participación, de las mujeres en su conformación. Vamos a pasar a votación, diputadas. Sí, pregunta. Porque no recuerdo, a lo mejor no nos ha tocado. En el reglamento, cuando se habla de la creación de un reglamento, ese reglamento, ¿quién lo levanta? ¿Y cuánto tiempo tiene para implementar, para realizar el reglamento? Eso, gracias. Por lo necesitario. Yo creo que eso está en la ley vigente, pero usted tiene una... Ah, esa es la respuesta, perfecto. Siempre son complejos los reglamentos, siempre hay que ir a echar una agenda. Ya, perfecto. Entonces, ¿pasamos a la votación, secretaria? Perfecto. Entonces, vota el artículo con la indicación. Diputada Bachesi. En contra. Diputada Bravo. A favor, secretaria. Diputada González. Bueno, agradecer todo el trabajo que ha hecho nuestra colega con este proyecto, y todo lo que se le ha jugado, y ha perfeccionado también todas estas aristas, así que, muy a favor, presidente. Diputada Medina. A favor. Diputada Morales. A favor, secretaria. Diputada Olivera. A favor, secretaria. Diputada Romero. Diputada Tello. Muy a favor nuevamente, secretaria, muchas gracias. Diputada Veloso. Ya empezamos, así que voy a tener que continuarlo, pero primero quiero valorar el trabajo de la diputada Ana María Bravo. Escucha, qué bueno que logremos sacar adelante proyectos que equiparan la cancha para las mujeres, en todas las áreas en las que se desempeñan. Así es que, muy a favor. Diputada Bachesi. A favor. Presidenta. Quiero argumentar un poco mi votación, pero primero también quiero valorar el liderazgo de la diputada Ana María, pero también de la diputada Marta González, la diputada Morales, la diputada Lique Vera, la diputada Natalia Romero, Tello y Veloso, por llevar a cabo este proyecto. Cada una, en su conjunto, con sus diferencias y sus similitudes, pusieron en común la pesca artesanal, el valor de las mujeres en la pesca, en los comités de manejo. Por ende, quizás son pequeños proyectos, pero que van avanzando, hacia una igualdad sustantiva, y habla muy bien de ustedes, diputadas, de que se pusieron de acuerdo en algo, para ir avanzando, y no pusieron en común las diferencias. Así que, quiero dar mi voto a favor. Diez votos a favor, uno en contra, se aprueba. ¿Qué tal? La Bachesi también, entiendo la palabra. El sentido para mí, bueno, agradecerle a todas, pero también, agradecer el apoyo a la diputada Vice, porque, por un tema de tiempos, ella no pudo firmar. Así que, en el espíritu, también ella estaba presente. Así que, por eso es que quería hablar, así que usted diputada. Qué lindo, qué bien, muy bien, porque yo quería, hacer mención a eso, también a eso, a felicitar a Ana María, y decir que, efectivamente, no hay un tema administrativo, pero porque, sobre todo, ella tomó un tema, que de mi región, y ahí está Sara, y que con Marcia, hemos estado muchas veces, y siendo ustedes, conocen mi opinión, en otros temas, que ha estado en contra, cuando se impone, se obliga, pero en este caso, creo que es una cuestión, que es absolutamente real, y necesaria, porque la vida, de las mujeres, de la pesca, que no han sido valoradas, como debe ser, y donde efectivamente, tienen que romper, muchas barreras, es necesario, que se genere, esto que además, es un comité de manejo, o sea, tampoco estamos diciendo, de alguna manera, a los que van a contratar, o no gente, en fin, es un tema, de que, donde se genera una política, y sobre todo, porque tiene una razón, de ser, de considerarlas, de estar ahí presente, entonces, no es un gran proyecto, es verdad, pero es un tema, donde se va cambiando, donde se va cambiando, de manera importante, o sea, para las mujeres, para Sara, que está sintiendo ahí, con la cabeza inmediatamente, con Marcia, y con otras, que hemos hablado, cuando uno habla, desde la realidad, desde lo que surge, efectivamente, en cada uno de los espacios, en nuestras localidades, efectivamente, hace, hace mucho sentido, y es una forma, de recompensarles, también el trabajo, que llevan tanto tiempo, y que se vaya logrando resultados, es una forma, que yo siento también, que estoy haciendo el trabajo, para el cual, las representamos, más allá de lo político, nos conocemos todas, sabemos las opiniones, allá en la zona, uno sabe perfectamente, que la una, otra, da lo mismo, eso, en el fondo, es avanzar en este tema, y como digo, habla de que, hay momentos, en que coincidimos, más allá de tener, otras veces, diferencias, donde no vamos a coincidir, a lo mejor, pero con argumentación, con, con la realidad, un fundamento, uno siempre puede, plantear y explicar, y finalmente, respetarnos, pero aquí, yo hago un reconocimiento, a las mujeres de la pesca artesanal, de la provincia, de Arauco, de la comuna de Leo, particularmente, que han liderado, pero hay otras, en Tirúa, en, algo ahí en, en los Sálamos, también, obviamente, está Lota después, y después seguimos a Concepción, está toda la provincia de Concepción, donde están ahí, muy importante, pero de la región del Bío Bío, en la cual parte de la región de los lagos, esto no hay que, de los ríos, perdón, de los ríos, de los ríos, pero aquí trabajamos, como regiones, así que, macro zona, así que, muy bien, felicidades. También, saludar, a la señora Sara Garrido, que ha estado, muchas veces, en nuestra comisión, nos escribe WhatsApp, nos hace avanzar, ese es el rol, de la sociedad civil, por hacernos, mover la aguja, así que, muchas gracias, señora Sara, por su cateteo, porque está bien, está bien, que nos cateteen, diputada Kiara Barquesi, tiene la manito de levantada. Gracias, presidenta, era para avisar, que no me llevó el comparado, por correo electrónico, no sé si, habrá habido algún error, pero quería, solicitarlo, y saber, hasta qué hora, se envía. Parece que se envió por WhatsApp, diputada Kiara. Estamos con la secretaria. Entonces, quiero pedirles, que empiecen a mandar, por favor, los comparados, y los links, por correo electrónico. Diputada Barquesi, aquí voy a hablar, en nombre de los trabajadores, pero no me, no me compete, sino, es que efectivamente, nuestra, una de nuestras secretarias, se encuentra con licencia médica, por una situación laboral, que sucedió, entonces, las chicas, están, con un equipo menos, pero, si necesito, puedo enviar yo, los correos, lo vamos a, vamos a, lo vamos a solucionar, lo más pronto posible, diputada Barquesi. Por favor, porque, o sea, no es de, es que, en verdad, necesito que sea así, porque, si no, no me funciona la logística, y no tengo el material a la hora, por favor. Gracias. Bravo, y después, diputada Erika Buevera. Gracias, presidenta, en primer término, quiero, reforzar, este, este comparado, fue enviado, al chat, estos, estos chats, también, son una vía de comunicación oficial, porque aquí, pertenece, forman parte de este chat, a todas las miembros de la comisión, y también el equipo, el equipo asesor de la comisión. Pasando al punto original, quiero agradecerles, ahora en general, por el apoyo, y por supuesto, o sea, acá, destacar la labor que están realizando, la red de mujeres de la pesca artesanal, acá tenemos a Sara Garrido, que la representa, este fue un trabajo conjunto, que se realizó, es una necesidad, y tengo que destacarlo también, que no solo, se observó por parte de las mujeres, sino que en mi región, también por parte de los hombres, esta preocupación, de exigir, que las, los representantes, de estos comités de manejo, representantes de los pescadores, las pescadoras artesanales, en estos comités de manejo, tuviesen que tener inscrita la pesquería, todo porque, dentro de este contexto, las pesquerías, mayoritariamente, se encuentran cerradas, eso quiere decir, que existe casi, una posibilidad nula, de que las mujeres, puedan inscribirse, en las pesquerías, y muchas veces, hay personas, los representantes, sin tener pesquerías inscritas, a veces, tienen más conocimiento, que las mismas personas, que tienen la pesquería inscrita, además, debemos considerar, que, estos son, este es un trabajo, que se realiza, en forma voluntaria, ad honorem, y requiere mucho tiempo, entonces, quienes tienen la pesquería, son los que pescan, generalmente, y necesitan, por supuesto, estar, ejerciendo su, su labor, para que sea productiva, así que, también, pensando, en este nuevo, cambio, en este cambio, que existe, de la mirada, que no solo ya, el sector, de la pesca artesanal, tiene como protagonistas, reconocidos, los pescadores, y pescadoras artesanales, sino que también, quienes realizan, las actividades con EXA, tenemos que ser consecuentes, así que, un cariñoso, abrazo, a toda la red, nacional, de mujeres, de la pesca artesanal, por supuesto, saludar, también, a las, a las representantes, de la red, en la región de los ríos, con las que estamos realizando, también, un trabajo, muy, muy bonito, y, ustedes saben, tú, Sara, lo sabes, por su intermedio, presidenta, y también, las mujeres, de la región de los ríos, que mi corazón, está muy, muy, arraigado, con la pesca artesanal, y sobre todo, con las mujeres, por el trabajo, que realicé, cuando fui, serémi de economía, en el gobierno, en el segundo gobierno, de la presidenta Bachelet, así que, muchísimas, muchísimas gracias, y espero, que nos vaya, bien, en la sala. Diputada Erika Libera. Presidenta, yo, sumarme a las palabras, de la diputada Bravo, y de todas las parlamentarias, que han, entregado, su respaldo, a través de, intervenciones, cierto, para este proyecto, que finalmente, entendemos, la importancia, que va, tomando, adquiriendo, todo lo que, todo el trabajo, que tiene relación, con el desarrollo, de las mujeres, en los distintos ámbitos, la pesca, sin duda, es una de ellas, y quizás, muchas de nosotras, no es un tema, que manejemos, como lo maneja, a la perfección, la diputada Ana María, y la diputada Flor, pero, sí nos ayuda muchísimo, a aprender, también, sobre estas áreas, y solamente, reforzar, que, acá, nosotras hemos visto, como en distintas áreas, es necesario, reforzar el trabajo, y el espacio, abrir el espacio, a las mujeres, y sé que, la diputada Bravo, tuvo que ir a defender, y sé también, ayer, la vi corriendo, hacia la Comisión de Economía, para poder defender, un proyecto relacionado, también, al, al desarrollo, y al espacio, que tienen que, o deben tener las mujeres, debemos tener las mujeres, y que finalmente, uno se da cuenta, que, a veces, cuesta, que, algunas personas, entiendan, la necesidad, y lo importante que es, y, es por un tema cultural, acá, se habla siempre, del machismo, el patriarcado, cierto, pero, finalmente, nos damos cuenta, que es un tema cultural, o sea, la Comisión de Economía, su mayoría, está conformada, por parlamentarios hombres, y yo siempre digo, si este Congreso, no tuviese, hoy día, más participación, de mujeres, muchos, temas, y muchas leyes, que tenemos, en la actualidad, no, existirían, es así de sencillo, y yo, soy una convencida, de eso, porque además, uno se da cuenta, de lo difícil que es, hoy día, teniendo más participación, de mujeres, igual, se hace difícil, cierto, la tarea, pero, como vemos más mujeres, también, es fuerza, y eso nos ha ayudado, a sacar proyectos adelante, y por otro lado, Presidenta, yo solamente, decir que, el WhatsApp, si es una vía, que por lo menos, esta comisión, acordó hace mucho tiempo, de que iba a ser un medio, para poder comunicarnos, y por eso, es que muchas veces, también, no estando, en semana legislativa, incluso, se toman algunos acuerdos, y por supuesto, desde acá, enviarle saludos a Mariel, porque sabemos, que está con licencia, ella, avisó, y nos comunicó, a nosotros, sin tener que hacerlo, nos comunicó, que estaba con licencia médica, por lo tanto, mandarle saludos, y desearle, una pronta recuperación, y por lo demás, bueno, nosotros, acá, vemos, vemos a través de la pantalla, que hay personas, que están participando, desde las oficinas, por lo tanto, creo que sea tan difícil, bajar acá, y pedir un comparado, eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada, ya que, bueno, nos falta, eh, seleccionar, la diputada informante, yo, yo quisiera, comentar, que sea la diputada, Ana María, si están todos, a favor, perfecto, vamos a pasar, al último punto, al último punto, eh, dar comienzo, a la discusión, del proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas, Bello, Bravo, eh, Ana María, me equivoqué, leí recién los nombres, Ana María González, doña Marta Mix, doña Carla Morales, Erick Olivera, Natalia, sí, yo me equivoqué, los nombres al revés, Tello y Veloso, que modifica el código del trabajo, para otorgar un permiso laboral, por menstruación dolorosa, boletín 1593334, con la presentación de sus autoras, esta vez no trajimos un powerpoint, ni nada por el estilo, la vida no, no nos está, eh, apoyando tanto hoy día, la sobreexplotación está alta, sin embargo, queríamos comentar un poco, la fundamentación de por qué este proyecto, y además, creo que dialoga con la invitación, que nos hizo la diputada Erick Olivera, eh, la semana pasada, respecto a endometrosis, dialoga, pudimos ver ahí, que, la endometrosis tiene consecuencias, en la vida de las mujeres, o las personas menstruantes, eh, maneras directas, y en este caso puntual, queríamos abocarnos, a una cuestión, de ámbito laboral, pero por qué no decirlo, también educacional, así que, vamos a partir leyendo, la fundamentación, y luego, la diputada Tello, nos va a presentar, las ideas matrices, primero, queremos partir desde la fundamentación, de que, la menstruación dolorosa, tiene un nombre, un nombre científico, y se llama dismenorrea, eh, que es definida, en manuales diagnósticos, eh, y que el dolor, tiende a ser más intenso, las primeras 24 horas, eh, del inicio de la menstruación, también, respecto a la literatura, nos dicen que la dismenorrea, genera alteraciones, en la calidad de vida, de quienes lo padecen, la intensidad media, del dolor, es de aproximadamente, seis puntos, en la escuela visual, analógica, eh, también, de alguna forma, unas, son una serie de síntomas, tanto físicos, como psicológicos, que profundizan aún más, el perjuicio generado, a la persona, o a la mujer menstruante, por ejemplo, cefalea, cansancio, síntomas digestivos, dolor muscogelético, trastornos del sueño, e hinchazón abdominal, y de extremidades, estos son algunos, de los síntomas físicos, que acompañan el dolor, en la dismenorrea, en tanto, otros estudios científicos, hacen patente, la relación entre la patología, y algunas alteraciones, psicológicas, como la depresión, ansiedad, irritabilidad, infelicidad, agresividad, ira, e incluso, afecta los procesos de pensamiento, y pueden originar, ideas suicidas, toda esta sintomatología, trae otros problemas, la automedicación, como, de alguna forma, la dismenorrea, o, la menstruación dolorosa, es algo, que hemos dejado, como algo normal, en nuestra sociedad, la automedicación, es altamente utilizada, por muchos de quienes, la padecen, ya sea, por dolores, con otras sintomatologías, físico, o psicológicas, y el adolecer, dismenorrea, se encuentra, tan normalizado, que conduce a las personas, y mujeres menstruantes, a sentirse obligadas, a mantenerse funcional, pese al malestar, producido, por esta patología, la dismenorrea, afecta, entre un 47, y un 95, por ciento, de las mujeres, en edad fértil, con mayor prevalencia, en la primera menarquía, eso quiere decir, entre 12, o 13 años, hasta los 25, dada esta normalización, de esta condición, es que, desincentiva, por ejemplo, las consultas médicas, al respecto, es algo muy problemático, porque ya sabemos, y así nos comentó, sobre la exposición, de la enfermedad, que ahora, olvidé el nombre, ¿cómo se llamaba? Endometriosis, que el diagnóstico, era muy difícil de alcanzar, entonces, aquí también tenemos, dialogamos con, con alguna de esas problemáticas, entonces, dada su normalización, esta condición, desincentiva, la consulta médica, al respecto, existe una gran cantidad, considerable de casos, no documentados, porque las cifras estadísticas, no se manejan, y existen, dos tipos de dismenorrea, la primera, aquella condición, ginelecológica, de dolor abdominal, inferior, y que no está, asociada a una patología, pélvica, y la segunda, que tiene que ver, la dismenorrea secundaria, que aquel estado doloroso, menos común, que compartiendo, la misma sintomatología, de la primera, de la primaria, si está asociada, a un cuadro patológico, causante del dolor, esta situación, se da en la mayoría, de los casos, pero no excluyentemente, debido a la endometrosis, por dolor, y este dolor, se duplica, la menstruación, como un proceso, ginecológico, que vive, las mujeres, personas menstruantes, es algo orgánico, y natural, no depende, de la voluntad, de quienes la experimentan, como tampoco, experimentar una alteración, en dicho proceso, como la dismenorrea, es por eso, que es fundamental, que el estado, pueda garantizar, la vivencia, de esta situación, en condiciones dignas, y seguras, para ejemplificar, el nivel de afectación, que produce la menstruación, dolorosa, tenemos, tenemos, una publicación, por la British Medical Journal, que, fue aplicado, en países bajos, y demostró, que si bien, la mayoría, de las personas, y mujeres, que menstruan, siguen acudiendo, a su lugar de trabajo, cuando experimentan, una condición, ginecológica, el nivel de productividad, y aquí es importante, va disminuyendo, entonces, hoy día, lo que queremos plantear, como antecedente, para la discusión, de este, de este proyecto, es primero, hay una normalización, de la dismenorrea, en la sociedad, eso quiere decir, que las mujeres, están, las mujeres, y las niñas, hacemos algunas actividades, o acciones, como automedicarnos, para seguir siendo productivas, o las niñas, de alguna forma, para ir siguiendo, seguir yendo a la escuela, el área educativa, también, en el área educativa, esto tiene un gran impacto, tanto en la concentración, en el rendimiento académico, un 57,7% de los estudiantes, encuestados, con disminorrea, sentía que su concentración, en las horas de clase, se veía afectada, el 26,8%, explicó que esta, que esta afectación, la tenía, le producía bajas calificaciones, y incluso el 57,3%, debía ausentarse, aquí tenemos, quisiéramos, de alguna forma, conversar respecto a esto, estuvimos en una mesa, antes de generar este proyecto, con ginecólogas, matronas, las cuales nos decían, que su principal preocupación, no tenía que ver, con las mujeres mayores, sino con las niñas, las niñas, que estaban faltando, a la escuela, por estos dolores menstruales, y eso nos conlleva, entonces, a una baja de rendimiento, de escolaridad, lo cual es muy preocupante, pero también, si es que lo hablamos, en mujeres ya adultas, y que están, en la vida laboral, efectivamente, baja la productividad, y queremos también dejar, yo creo que, una palabra clave, con la diputada Tello, que tiene que ver, con la normalización, como hoy día, entonces, empezamos a legislar, cuestiones que tienen que ver, con patología, o afectaciones, que no suceden a las mujeres, pero que están normalizadas, y que ya en otros países, se está discutiendo, respecto a que el dolor, es tan intenso, que hemos sido muy fuertes, para seguir trabajando, yendo a la escuela, la diputada Tello, ahora va a hablar, de la idea matriz. Muchas gracias, presidenta, para seguir, la presentación, lo que, en definitiva, pretende, nuestro proyecto, como idea matriz, es reconocer, expresamente, como motivo, de incapacidad temporal, la disminorrea primaria y secundaria, según lo comentó ahí, la diputada Bello, asociada, a patologías, tales como las que mencionamos recién, endometriosis, miomas, enfermedad inflamatoria pélvica, adenomiosis, pólipos endometriales, ovario poliquístico, y síndrome, de ovario poliquístico, de modo, que las personas, afectadas con estas patologías, puedan presentar licencia médica, para ausentarse de sus labores, sin ver un menoscabo, en su salario, ni en los días disponibles, para sus trámites administrativos, y vacaciones, garantizando así, también, sus derechos laborales. Este reconocimiento, se sustenta, en la conciliación, justamente, del derecho a la salud, con el empleo, la educación, ámbitos de la vida, de una persona menstruante, que se ven perjudicados, cuando padecen disminorrea, que ha sido diagnosticada, por un profesional, capacitado, para extender, licencias médicas, esto es, o un médico, médica, o matrono, matrona. Conforme, el contenido, propiamente tal, este es un proyecto de ley, que consta, de un artículo único, que lo que busca, es modificar, el artículo 66 bis, del código del trabajo, en el siguiente sentido, incorporando, un inciso nuevo, segundo, pasando, el actual inciso, segundo, a ser el tercero, y así sucesivamente, del siguiente tenor. Asimismo, las mujeres, y las personas menstruantes, tendrán derecho, a un permiso, por menstruación dolorosa, el cual tendrá, una duración mínima, de un día, y un máximo, de tres días corridos. Para gozar, de este derecho, deberá acreditarse, la condición, mediante, un certificado médico, una vez al año, de manera que, en lo sucesivo, solo deba dar, aviso de su uso. Ese es el proyecto, propiamente tal, el articulado, que estamos proponiendo, y por supuesto, tiene, un número dos, al final, que dice, modifíquese, en el nuevo inciso tercero, en su primera oración, la frase, inciso anterior, por inciso primero, y eso tiene que ver, lógicamente, con una cuestión, de técnica legislativa, que también, es necesario, incorporar, para que pueda ser, una norma, coherente, en relación, a lo que hoy día, establece, el código del trabajo. Así que, eso sería, nuestro proyecto, y creemos que, va en la lógica, de lo que hoy día, diversas organizaciones, sociales, de mujeres, es cierto, nos han estado también, solicitando, que en definitiva, es una necesidad, para muchas mujeres, y niñas, de nuestro país, por lo tanto, creemos que, viene a ser también, un aporte, en lo que es la discusión, de esta comisión, de mujeres y equidad de género. Muchas gracias. Yo quisiera hacer una última precisión, que tiene que ver con, algo que está, que no está tan explícito, en el proyecto, pero que también, queremos, de alguna forma, conversar, respecto, a una cuestión cultural, que es también, el hábito, de las mujeres, de ir, a los centros asistenciales, Cefam, ginecólogos, particulares, porque las menstruaciones, no es, entre comillas, normal, que sean dolorosas, eso también es importante, de precisar, que lo hayamos normalizado, que, de alguna forma, tiene que ver con, derechos sexuales y reproductivos, del conocimiento también, de la menstruación, y quizás, un alejamiento de las niñas, porque estuvimos votando, un proyecto, pareciera que la menstruación, era una cuestión tabú, que solo la hablamos las mujeres, y efectivamente, como pareciera que ser de las mujeres, no importa, pero si importa, porque, aquí ya hemos dado los fundamentos, es que, tiene consecuencias, en el ámbito educacional, tiene consecuencias, en el ámbito, del trabajo, queremos poner a disposición, este proyecto, para que discutamos, colegas, diputadas, compañeras, como queramos llamarnos, respecto, a una vivencia, tan propia, de las mujeres, o personas menstruantes, pero que pareciera, en nuestra sociedad, y creo que hemos ido avanzando, en esta, en esta comisión, y es por eso, que queremos dejar a disposición, para que conversemos, para que lo dialoguemos, queremos dejar también, una lista, de algunas invitadas, por ejemplo, el colegio de matronas, el colegio de ginecólogas, quisiéramos invitar también, a la asociación, que invitó, a la fundación, ¿cuál era el nombre, diputada de la Ica, liberada? Ahí la vamos a revisar, y si es que ustedes, quisieran, también, hacer invitaciones, dejémoslas abiertas, para ya ir, con un proceso, de legislativo, de invitaciones, de, que, escuchemos a las asociaciones, a la sociedad civil, también, por qué no decirlo, este proyecto, también va a pasar, a la comisión del trabajo, porque se pidió en sala, nosotros estuvimos, todas de acuerdo, porque creo que es importante, dialogar, respecto a aquello, es muy pertinente, yo al menos, tengo colegio de matronas, ginecólogas, la asociación, y no sé si alguien, y les doy la palabra, primero, esperate, primero estaba la diputada, Ana María, la Carolina, y después la Flor. Gracias, presidenta, primero que todo, felicitar esta iniciativa, y también, por su intermedio, a la diputada, Tello, bueno, y a quienes, se sumaron también, apoyando el proyecto, patrocinándolo, quiero también, incorporar, dentro de, de este concepto, de dismenorrea, que muchas veces, esta dismenorrea, también va, vinculada, y va de la mano, con la menorragia, que es la menstruación, abundante, entonces, aquí, se genera, una doble problemática, para las mujeres, y personas menstruantes, ¿por qué? Porque, además, de tener una menstruación, dolorosa, se está con el estrés, de que pueda suceder, entre comillas, un accidente, desagradable, lo que también, desconcentra, porque, muchas veces, puede, el dolor, puede paliarse, y puede, a lo mejor, ser soportable, con analgesia, potente, pero, el tema, de la abundancia, eso, no, no tiene, remedio, entonces, es un factor, si bien, es cierto, no está, explícitamente, señalado, en este proyecto, pero, generalmente, insisto, va, vinculado, el dolor, por, con, la, la menorragia, bueno, hay evidencia científica, al respecto, yo creo que eso, lo podemos también, consultar, al, al colegio de Matrón, a la, a la, a la asociación, de ginecólogas, etcétera, pero, quiero también, poner el punto, sobre la mesa, como, eh, una de, de las razones, también, eh, que, causa, eh, baja de productividad, eh, y también, eh, desconcentración, en el colegio, ya que, es una situación, para las que, somos mujeres, son personas menstruantes, y, se han visto, eh, con este problema, eh, realmente, es, muy positivo, que, se pueda pasar, este episodio, eh, en casa, paliar el dolor, y la, y también, la incomodidad, eso, muchas gracias, presión, gracias, presidenta, sí, eh, un poco, haciendo, eh, también, parte de lo que acaba de mencionar, la diputada Bravo, eh, también parece un reproche social, cuando una persona, o una mujer, o una niña, le ocurre uno de estos accidentes, eh, y son muchas veces juzgadas también, desde lo público, eh, y me parece que eso, tiene que ver, con, eh, toda esta discusión, que nos falta aún por dar, como sociedad, y por eso yo agradezco la voluntad, de la presidenta, de poder comenzar, a discutir sobre estos temas, eh, también, lo que nos presentó la diputada Olivera, la semana pasada, también nos parece sumamente relevante, yo les quiero comentar, a propósito, que, la diputada Olivera, eh, hizo el punto barrio, en la comisión de salud respectiva, la semana pasada, yo estaba, igualmente, de oyente en la comisión, eh, porque tenemos la intención real, de poder, eh, sacar a la palestra, a la luz, estos temas que son normales, que los, muchas veces los padecemos, y que tenemos que esconderlos, o sentirnos culpables, por, eh, cuestiones que definitivamente, son absolutamente independientes, de nuestra voluntad, y es parte, de nuestra naturaleza, y nuestra biología. Eh, yo, como, como, propuesta de invitado, invitada, presidenta, eh, me gustaría, eh, sugerir, algún representante de la Organización Mundial de la Salud, me parece que sería muy relevante, también, eh, al Ministerio de, eh, el Trabajo y Seguridad Social, algún representante, por supuesto, también, eh, sabemos que están viniendo de manera permanente, cierto, desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que están acá, cierto, las, las asesoras siempre, eh, y, eh, el Ministerio de Salud, creemos que, esos, eh, eh, organismos hoy día, esos ministerios, son muy importantes a la hora de poder trabajar en un proyecto como este, y, eh, respecto de las organizaciones de la sociedad civil, presidenta, me gustaría proponer a, a BOFEM, que también estuvo hace poco, y me parece que dio, eh, una opinión muy relevante, eh, cuando legislamos, y también, a, eh, la Escuela de la Tribu, eh, como también propuesta de, eh, sugerir, de invitación, perdón, porque entiendo que los demás ya estarían cubiertos, ¿no? ¿Quién? Ah, y tremendas, por favor. Perfecto, ahí tenemos también la visión de los estudiantes, estudiantes secundarios, así que, super. Gracias, presidenta, no sé si, eh, invitaron al Ministerio de la Mujer, y que hay género, sí, lo pusieron allá, ya, perdón, es que hoy día ando un poco en esos días, ah, no, ahí lo dice, ¿no? Uno pierde un poco la, eh, no, un poquito de humor, presidenta. Eh, no, yo valoro mucho el proyecto también, eh, presidenta, porque, bueno, acá, como bien decían las, las parlamentarias que me antecedieron, hemos visto, hemos escuchado a organizaciones, la Fundación Endometriosis Chile, eh, la semana, el lunes, tuvimos la oportunidad de escuchar también, a las personas que vinieron a hablar sobre los implantes, eh, dérmicos, que, bueno, hoy día le envío el proyecto a varios de ustedes para que lo firmen, eh, se va a subir a la plataforma durante el día, por lo tanto, ahí vamos a estar también, eh, llevando ese proyecto de resolución hacia adelante. ¿Y por qué? Porque creo que todas estas cosas van unidas unas con otras. Eh, el hecho de, de que podamos avanzar en un proyecto de endometriosis que tiene, ya, es como diría yo, en la pirámide, es como lo más fuerte y doloroso que le toca vivir a las mujeres y a las niñas. pero también tenemos estas otras enfermedades, entre comillas, que pueden ser quizás, eh, de un nivel más bajo, pero no dejan de ser dolorosas. Eh, y que, y no dejan de ser muchas veces invalidantes. Eh, conozco de cerca lo que es la adenomiosis, por lo tanto, eh, entiendo perfectamente cuando las niñas, sobre todo, eh, no, no pueden, no saben cómo manejar estas situaciones. Y, porque hablaban de la automedicación acá también, uno entiende perfectamente, eh, por qué es importante también discutir sobre estos temas. Porque, mire, a mí me ha pasado de repente que uno va, yo no soy mucho de ir al médico, pero, eh, uno de repente se encuentra con personas en donde no van al médico porque en realidad no encuentran soluciones. Entonces, ¿qué hacen? Se automedican. Porque no tienen solución. Entonces, creo que estos proyectos son los que también tienen que ponerse en, en la mesa. Y, bueno, una de las cosas que valoro dentro del lenguaje que utilizan, es que están agregando la palabra mujer. Y no solamente hablamos de personas menstruantes, que ya hemos visto que en otros proyectos, eh, eso ha sido un, un debate que finalmente no es lo que uno, no es en lo que uno quisiera que se concentrara en la discusión de un proyecto. Pero me parece bueno que se considere en este proyecto y que la palabra mujer, que es importante, eh, se mantenga dentro del proyecto. Eso, presidenta, muchas gracias. Y efectivamente yo creo que cada vez avanzamos más también a poner en el centro lo que tenemos en común. Ya tuvimos ese debate. No nos vamos a poner de acuerdo en ese debate. Yo creo que eso es súper importante. Sin embargo, que eso no nos permita, eh, no avanzar. Diputada Romero, la próxima, estamos, estamos, hay compromisos con su proyecto también, a la vuelta distrital. Hemos sacado adelante dos proyectos, uno que venía del Senado, lo que tenía que ver con la pesca. Eh, queda a disposición la comisión diputada para sus próximos proyectos, para que nos organicemos, nos ordenemos. también sabemos que el Ejecutivo, y esperamos que en el Senado no se demore más, la ley Marco de Violencia, es una ley que estamos esperando hace mucho tiempo. Yo las invito a todas a ser firmes en aquello, con sus bancadas, con sus senadores, senadoras, porque necesitamos avanzar en ese proyecto que nos entregó hace mucho tiempo la presidenta Bachelet, y que hoy día tenemos otro contexto, y la ministra Orellana, eh, lo ha puesto el contexto actual. Sin embargo, seguimos, siguen habiendo femicidios, seguimos estando en una situación de vulnerabilidad, luego de la pandemia, que necesitamos ponernos de acuerdo. Hemos terminado, diputada Marta, ¿se tenía la palabra? La última palabra, y estamos terminando la orden del día. No, diputada Vais, parece, y después diputada... No, era, eh, que las cifras que están acá, igual, aquí se han repetido varias de lo que plantearon, alguien dijo de la dirección del trabajo, que me parece importante para tener claridad, o qué cifras hay, aquí hay algunas, pero que lo, que la digan, digamos, que las han recogido, como es, por ejemplo, saber qué cantidad de ausentismo laboral hay en los hechos, la realidad, de cuánto estamos hablando, de cuántas mujeres, digamos, porque siento que, y aquí voy a hacer un punto, a lo mejor, más en contra, que se está legislando, en, a lo mejor, para una cantidad, no sé qué, qué margen, hay porcentaje, pero eso lo recién lo vi, entonces quiero detallar, tenerlo, masticarlo más, porque a mí lo que me preocupa, en el fondo, es que haya, que esto sea, vaya en contra de la contratación de mujeres, o sea, que haya normas que al empleador, le signifique un temor, y decir, ¿sabes qué? No, y sobre la edad, digamos, de la menstruación, porque eso tiene también un ciclo, puede estar en contra, ese es mi tema, entonces, tener esa versión, esos números, esto del ausentismo laboral, en el caso de los estudiantes, aquí dice que afecta la concentración, pero también saber, qué tanta deserción hay, cuántas dejan, algún estudio tiene que haber, porque esto es una vez al mes, ¿qué pasa? Son más o menos cinco días, donde son los primeros, los más complejos en dolor, y también cuando hay mucho flujo, pero esas cifras más, que un poco se repiten, los que han planteado, más allá de la sociedad civil, en representatividad de agrupaciones, que sea como el organismo científico, por decirlo, que tengan cifras sobre la materia. Gracias. Sí, es que lo no... Sobre el mismo punto, pedirle un comparado a la biblioteca, por favor. Estamos empezando, recién la discusión, no tenemos, no nos apura, no nos apura, ¿de cuesta algo? Sí, no, yo básicamente también, poder sumarme a las palabras, de las colegas, en cuanto a la importancia, de poder visibilizar estos temas, de ponerlo en la palestra, pero por sobre todo, como sociedad, somos capaces de acoger, estas problemáticas, que afectan a las mujeres, pero que no tienen un espacio, ni una cabida, ni un reconocimiento, en otra esfera, ¿cierto? Laborales, públicas, etcétera, Relevar el proyecto, porque si no, no hacemos nosotros, no lo hace nadie, y por eso también, siempre valoramos un poco, la conformación, de esta comisión, de equidad de género, y que desde su formación, ha dado proyectos, digamos, muy atingentes, a la realidad de las mujeres, claro, acá, bueno, después van a tomar, cierta arista, como la que mencionaba, la diputada, Waze, porque el empresario, también siempre tiene, otra visión, que va a enfocar, al tema de la productividad, pero también, los, digamos, lugares laborales, yo creo que hoy día, muchos de los proyectos, es un poco para humanizar, los espacios laborales, y para también, tener en consideración, estas particularidades, que nos dio la naturaleza, cierto, de ser creadoras de vida, y eso significa, también, otras situaciones, como el tema, de la menstruación, yo también, relevaría más, no sé si a lo mejor, poder ponerlo, en este u otro, el tema de la educación, también, de la educación, por la salud menstrual, también, en otro espacio, y yo creo que ahí, falta, también, falta mucho de conocimiento, desde las mismas mujeres, de su ciclo, etcétera, porque también, nunca nadie, no, no educó, y en otra generación, era aún más desconocido, hoy día, la ciencia, también, tiene más datos, que pueden aportar a eso, así que yo también, invitaría, algún centro de alumnos, de alumnas, o ya sea, de la enseñanza media, o universitaria, que pudiera, también, poder apoyarnos, y poder también, sociabilizar, este proyecto, eso, gracias, Presidenta. La Secretaría, nos pregunta, que si la diputada, Erika Olivera, podría precisar, sobre el informe, para la biblioteca, y para que tomemos, el acuerdo, de los invitados. Sí, Presidenta, es un comparado, porque, sí, porque yo sé, sí, porque yo sé que en España, por ejemplo, hay una legislación, en esta línea, pero saber si hay otros países, también, y tener ese, ese número. Gracias. Perfecto, entonces, vamos a llegar, a, María Pilar. Una pregunta, respecto a si busco cifras, sobre ausentismo menstrual, respecto a lo que dijo, la diputada, ¿lo veis, también, como contexto? Sí, sería también bien importante, yo creo que lo fundamental, es que pongamos todos los datos, sobre la mesa, para poder legislar, de la mejor forma posible, sin prejuicios, así que muchas gracias, vamos a tomar el acuerdo. Uy, mírame, los invitados, sí, por haberse cumplido, el objeto de esta sesión, esta se levanta, muchas gracias. Gracias.